¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ha sido victoria del Deportivo Cali 1 por 0 en condición de visitante. Se sacude el Deportivo Cali esa sal. ¡Por fin una victoria del Deportivo Cali en condición de visitante! Un triunfo ponderable por el planteamiento defensivo, aunque también hay que decir que Pasto tiene muy poca efectividad. Que es un equipo muy débil, es un equipo que poco gestiona jugadas de gol, y es un equipo que no tiene un delantero que marque goles. Trelles ya no le hace gol absolutamente a nadie. Y el mejor jugador, que era este muchacho Bernal, señoras y señores, se lesiona para bien del Deportivo Cali. Un Deportivo Cali ganando al estilo Jaime de la Pava. Porque este compromiso hoy es el estilo Jaime de la Pava. Yo hoy voy a resaltar lo positivo porque quiero empezar con eso. El triunfo tenía que darse en la situación que está el Cali y juegue bien mal. Regular tiene que ganar. Ante Medellín jugamos muy bonito y perdimos. Hoy ante Pasto jugamos regular, no voy a decir mal, regular. Tuvimos dos oportunidades de gol. Las dos generadas por Juan José Córdoba en la primera parte. Una adentro y la otra por fuera. De resto, nada más del Deportivo Cali en ataque. Usted escuchaba a los comentaristas que decían, no, que el orden defensivo del Cali, que el Cali es un cerrojo en la parte de atrás. Pero también hay que decir que el Deportivo Pasto es un equipo demasiado flágido. El mismo planteamiento que vi hoy fue el mismo planteo que vi ante Santa Fe. Lo que pasa es que Santa Fe sí tenía a quien la metiera. Tenía jugadores importantes como Gerson González, como Hugo Rodallega. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿qué Deportivo Cali queremos ver? El Deportivo Cali que nos ilusiona. Que tiene jugadores que son determinantes. Yo entiendo el tema de la altura. Pero no podemos meternos siempre eso en la cabeza. Hoy resalto el triunfo del Deportivo Cali y es muy importante. Y qué bien por el Cali se pone en la posición número 3. Y estoy feliz por los tres puntos. Pero futbolísticamente, tengo que ser sincero con usted. Hoy el equipo no jugó bien. Me gustaron rendimientos de algunos jugadores. Por ejemplo, Córdoba, señor golazo. Es el goleador de la liga. Ese muchacho está dulce con el gol. Eso es algo muy positivo. Me gustó mucho lo de Reina en el primer tiempo. Oiga, qué buen primer tiempo se jugó Reina. Marulanda me parece que soportó al mejor jugador del conjunto deportivo Pasto, que era Bernal. En la parte de atrás, la pareja de centrales muy bien. El arquero da seguridad. La mitad del campo defensivamente cumplió. Pero genera muy poco para que el Deportivo Cali pueda salir de esa pudia. Y pueda el Deportivo Cali respirar un poco. Es cierto que el Cali no sufrió el partido. Y le repito. Pero también cuando Pasto quiso, trató y pudo llegar al empate. Centro de costado, pelotas que le cuestan todavía al Deportivo Cali. Lo tiene que trabajar muchísimo Jaime de la Pava. En una pelota de costado de esas nos ganaron un partido. Nos empataron un partido. En la ciudad de Valledupar. El conjunto de Alianza Fútbol Club. Por eso es necesario que el Cali observe estas fallas que tiene. Y usted sabe que es mejor corregir ganando. Pues que corregir empatando, perdiendo. Y hoy los tres puntos eran lo importante y se consiguen. Yo le doy calificación 6.5 al partido. Pero futbolísticamente sí me queda debiendo. Voy a ponderar la nómina del Deportivo Cali. Jugador por jugador. Que en sentido táctico. Creo yo hicieron una muy buena función. En sentido de elaboración de juego. Ahí sí de pronto quedan en deuda. Deportivo Cali formó de la siguiente manera. Con el arquero Alejo Rodríguez. Me parece que fue un arquerazo. Cuando Pasto perdía el partido 1 por 0. Hubo un remate de larga distancia. Donde pensé que esa pelota entraba. Y Alejo respondiendo cortó un centro. También del número 2. Impresionante. Esa pelota ya iba a ser finalizada por un hombre del Pasto. Y Alejo respondiendo con serenidad. Con categoría. Es un gran arquero. Calificación de 7.8. Marulanda. Pese a la amarilla. Que me parece una amarilla demasiado injusta también. Fue el mejor de atrás. Calificación de 7.8. Pacho Mesa. Ha mejorado muchísimo en defensa. Se nota que está entrenando. Se nota que tiene el ritmo. Y poco a poco va ganando confianza. Montaño. Por su banda, poco hizo el Deportivo Pasto. Aguantó bien el compromiso. Calificación de 7.1. Gómez. Para no ser titular del Cali. Me parece que no lo hizo mal. Sí. Tiene cositas que corregir. Calificación de 7.6. De Montaño. 7.5. En la mitad. Alexander Mejía. Soportó bien la amarilla. Se la sacaron muy temprano. Y supo manejar el compromiso del mediocampo. Calificación de 7.2. Cabezas. Un poco apresurado. Pero cumplía en el terreno de juego. Calificación de 6.5. Córdoba. Qué tremendo señor golazo se zampó. Qué pedazo de jugador. Calificación de 7.9. Reina. Un primer tiempo brillante. Calificación de 7.7. Castillo. Habilidoso. Muy hábil. Pero tiene que saber centrar bien el balón. Por momentos se equivoca a la hora de definir. Calificación de 6.8. Camargo. Jamás le llegó el balón. Corrió dos pelotas. Nada más. Los cambios en el Deportivo Cali. Osoyo. Entró y poco hizo. Calificación de 5.9. Moreno. Dos corridas no más. Calificación de 6 puntos. Lautaro. Se ganó una amarilla. Intenta. Pero si un delantero tiene que bajar a zona de volantes de recuperación. Es muy difícil. Harland. No tuvo con quién asociarse. Calificación de 6.3. Ángel. No tocó el balón. Esta fue la nómina que paró el profesor Jaime de la Pava para afrontar su compromiso hoy ante el conjunto deportivo Pasto. Entremos en el contexto del partido. Un partido donde el Pasto dominó la pelota. Siempre lo dominó el Pasto. Que por momentos el Deportivo Cali con intensidad, con cabezas, con mejilla. Trató de robarles el balón. Es cierto. Un Deportivo Cali que se llenó de argumentos. Y muy temprano, en el minuto 7, Juan José Córdoba remata de larga distancia. Y señoras y señores, se hace un tremendo golazo. Después del gol, el Deportivo Cali se mete atrás. Y se mete atrás de una manera bastante, bastante bloque bajo. Deportivo Pasto trató con los elementos que tenía. Lo que pasa es que Pasto no tiene jugadores desequilibrantes como los tiene el Cali. El mejor jugador del Deportivo Pasto es ese muchacho José Bernal. El panameño que corrió tanto. Que terminó, creo yo, con problemas en sus pantorrillas. Calambres. De todo lo que corrió ese muchacho. En Pasto, la verdad, posesión. Pero posesión inoficiosa. Y el Deportivo Cali, con su bloque bajo medio, supo controlar. Que trataba constantemente sobre las bandas. Buscando la velocidad de Córdoba, la velocidad de Castillo. Lo intentó Córdoba luego de un remate del Deportivo Pasto. Donde el arquero Alejo había sido protagonista. Y nada más del Cali, ¿no? Soportar, soportar. Por ahí un tirito en el segundo tiempo. Dejar la barrera. Que no fue a portería, pero... Contémosla, pues. Un segundo tiempo donde el Cali entró. Al estilo de la pava. Muy similar, usted me va a perdonar. A lo que hace Alexis García con la equidad. Equipo hace un gol y se encierra atrás. Y fue muy difícil para un Pasto. Vuelvo y le digo. Que sin jugadores desequilibrantes. Que sin jugadores que tengan esa visión. Que muevan un torniquete. Pues logren hacerle algo de daño al Deportivo Cali. Pese a eso, Deportivo Pasto tuvo tres o cuatro oportunidades en el segundo tiempo. Donde pudo haber empatado el partido. Sí. Donde la defensa durmió. Que la gran mayoría del partido sí. Tuvo una buena presentación. Pero en jugadas puntuales durmieron. Y en esas jugadas pudieron haber cobrado. Ya el Deportivo Cali con el marcador en el bolsillo. El técnico manda a la cancha volantes. Ángel. Kelvin también haya que haga línea de tres. Y termina el partido, ¿no? Así. Con un Deportivo Cali aguantando. Y un Pasto con posesión inoficiosa. Que hasta la última jugada del partido lo intentaron con un tiro libre. Que pasó por encima. Gracias a Dios. Con esta victoria del Deportivo Cali. El equipo verdiblanco se pone tercero con 14 puntos. Lo que pasa, vuelvo y le digo. No se emocione de mucho. Es que hay que mirar la tabla. También tiene 14 puntos Río Negro. También tiene 14 puntos Seguro en la Equidad. Y con 13. Solamente a un punto. Está Bucaramanga Junior Santapé. Del Deportivo Cali. A solo un punto. Esto está muy apretado, hinchas. Esto está muy apretado. Todavía falta por jugar Millonarios. Que tiene 11 puntos. Puede llegar a los mismos 14. Falta por jugar el equipo de Jaguares. Que tiene 11 puntos. Puede llegar a 14. Entonces. El Cali hoy tiene 14. Y está tercero. Que es muy bueno para el Cali. Pero estos tres puntos van a valer muchísimo. Si se gana el día lunes. En condición de local. Y se continúa. Con ese fútbol que el Cali nos tiene acostumbrados a todos. En la ciudad de Palmira. En el Estadio Monumental de Palma Seca. Hoy fue un partido que tácticamente. Lo jugamos bien. Tácticamente. Sí que Pasto no definió. Eso es problema de ellos. Pero tácticamente lo jugamos bien. Y no fue un partido que gustó. En la realidad. Permítanme usted un momento. Yo saludo a algunas personas. Que han escrito aquí. En las crónicas de Juancho. Que se han tomado. Su tiempo. Su momento. Para escribir. Un saludo especial. Para Jorge Pedrosa. Que me dice. Qué buena nómina. Juancho. Un saludo especial. También para Santiago Ferri. 1775. Me dice. Hoy se tiene que ganar. El Pasto es un equipo. Que en condición de local. Le cuesta demasiado. Un saludo. Para Jesús Castillo. Que me dice. Juancho. Envíame un saludo. A Valencia España. Siempre pendiente. De mi super deportivo Cali. Un saludo también grande. Para Viajando por Europa. Juancho. Te felicito por ese canal. Tan grande. Y mantenernos informados. De nuestro glorioso deportivo Cali. Hoy ganamos 3-1. Desde Madrid España. Un abrazo también. Para John Martínez. Me dice. Juancho. Hay mucha fe. Hoy ganamos 2 por 0. Hablame. Un abrazo para todos ellos. Y ustedes que me han escrito. Que de pronto. Hoy no los pude saludar. Cogí 5 personas. De forma aleatoria. Dios me los bendiga a todos. Gracias por escribir. Sin ustedes. Las crónicas de Juancho. No sería lo que es hoy. Un abrazo para todos. Y felicidades. Fue triunfo del Deportivo Cali. Y seguramente. Mejoramos nuestro fútbol. Y el lunes. Nos ponemos como líderes. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video